Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de la reactivación del deporte en el municipio de Sonson desde la parte presencial y por esto la Dirección de Deportes de la localidad prepara algunas mejoras en escenarios deportivos. A medida que se retoma la actividad física presencial en el municipio, los escenarios deportivos y recreativos de la localidad se ponen a punto, desde su embellecimiento y condiciones físicas para el disfrute de la comunidad. Yo pienso que el mantenimiento del escenarios deportivos es muy importante porque por una parte lo mantenemos bien y es muy llamativo para la población infantil que llegue a estos parques a tener otra actividad, no ahora estar pendientes del celular, del computador, sino también tener la parte deportiva muy presente para el mejoramiento de vida y la calidad de cada ser humano. Bueno, se están haciendo estas tomas barriales en los diferentes escenarios deportivos, como le dije anteriormente, para darle mantenimiento, pintar la placa polideportiva, marcarla, organizar el parque infantil y esto atrae más a la comunidad y tratar de traer más deporte a estos barrios marginados de nuestro municipio. La calidad de cobertura deportiva tanto en zona urbana como rural espera fortalecerse desde el mejoramiento de los escenarios en Sonson. Se está haciendo mantenimiento ya en las placas polideportivas de la zona urbana con miradas, a ver cuándo iniciamos con las placas rurales, invitar a toda la comunidad sonsoneña de estos barrios. Hoy empezamos con la placa Los Llanitos, ya miraremos cuál placa continúa. Hacerle una invitación muy llamativa a cuidar mucho el medio ambiente, a no arrojar las basuras al suelo, a que cuiden las placas, que le hagan un buen uso a estas placas y un buen uso a los parques infantiles.